y hola hola yo soy selina y el día de hoy estoy súper súper contenta porque tú estás aquí en mi videito mi vida gente bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento que hoy me he venido a un super lugar muy impresionante ya que me encuentro en el municipio de aguachapán del departamento de aguachapán de mi bello país el salvador pero selina que andas haciendo que andas haciendo miren hoy tengo una guía una guía turística con ustedes normita hola qué tal cómo está mucho gusto segunda vez que aparece en mi canal es mi amiga de acá miren es la única así se lo digo es la única y para eso yo la considero mi mejor amiga y aparte de esto la historia como nos conocimos algún día la vamos a contar así que pues miren a dónde estamos ahorita a dónde me trajiste ahorita le hemos traído a la laguna del espino en un lugar que se llama la brisa de santa mónica así que acompáñanos y ahorita se lo vamos a mostrar qué tal no Qué impresionante Miren, yo no conocí este lugar Sin embargo, acá tenemos la Laguna del Espino Todo este es el restaurante en el que vamos a comer Así que, en serio, vamos a disfrutar este lugar Aparte de esto, se siente un rico, rico frío ¿Qué les imaginan? Porque estaba lloviendo Sin embargo, amerita disfrutar esta belleza ¡Wow! Es impresionante porque está súper grande Y vean, alrededor puedo apreciar que hay mucho cultivo Allá tenemos cultivo, allá tenemos cultivo ¡Wow! Miren Ahí te puedes ir a dar un tour A dar una vuelta por la laguna ¡Qué increíble! Bueno, vamos a conocer este lugar A ver qué tal Vamos entrando ya al restaurante Y para empezar, tiene amplio parqueo Y está súper grande Miren que Normita me acaba de comentar Que tiene como un recuerdo bastante bonito Por este lugar Porque Aquí fueron mis 15 años Aquí celebró esos 15 años Hace... ¡Uh! No, tampoco ¿16 de neva? Sí El año pasado Vaya, hace poquito Miren, se los vamos a mostrar Vean Aquí está el parqueo Y hay muchos carros que aquí se han quedado Pero vean Este es el restaurante Y en serio que a mí me ha dejado impactada Porque está bien grande Y lo colorido que está Esa pared está súper colorida ¡Wow! ¿Qué tal es la comida? ¿Quiere rica? Sí, rica Vamos entonces a irnos a sentar hasta allá Vamos a ir a sentarnos hasta allá Para poder apreciar la laguna Vean qué chivo Porque tenéis la oportunidad De estar disfrutando De algo súper natural Este es el jardín de ellos ¡Wow! 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 Algo que sí les quiero contar Que este restaurante tiene O sea, para venir a pasar un buen rato Que se puede disfrutar Aparte que tenéis la laguna del Espino A un lado Vean Tiene piscina Acá habéis de prohibido bañarse con ropa Solo traje de baño Yo pensé que no ¡Ay, mentira! Solo con traje de baño No bronceadores No alimentos Y bebidas ¿Ok? Entonces Podemos ingresar a esta área ¡Wow! ¡Está súper grande! ¡Oigan! ¡Se ve onda! Pero a mí me encantan las piscinas Soy fan de las piscinas Le vamos a grabar más o menos Cómo está Porque está súper bonita Está muy bonita Vean Aquí lo que tiene Es que tienen La oportunidad de venir Y disfrutar tranquilamente Puedes estar aquí La ventaja es que O sea, restaurante de aquel lado Y puedes pedir algo de comer Entonces aquí Está súper súper bien ¿Cómo le llaman a esto? Es como palma Palmera Es... Sí, vean Como que si fuera de esto Ajá Y allá tienen unos columpios Hay un tobogán Pero vean Esta piscina me imagino Que debe ser para los niños Sí, ¿verdad? Para mí Entonces está súper Súper bonito Y para allá Normita ¿Qué pasó? No, no he salido Tranquila Para allá Está ya la piscina Para adultos Pero por cierto Yo la veo onda Pero más allá Se ve que estaba más onda No sé si es Todo está Nivelado O hay parte más onda Pero se ve súper genial Súper limpita Vean esto Lo que me ha llamado la atención Es que acá Todo es natural Lo que a mí me encanta Es poder apreciar Que de repente Hay mucha naturaleza En los lugares Entonces así como esa planta Vean Ahí hay más Esas flores A mí me encantan Hacen el contraste O sea El contraste Es lo mejor Que puede haber Es impresionante Así que En realidad Me siento súper bien En este lugar No se imaginan Incluso Algo que me gustó Así Bastante Bastante Es la atención Que te dan La atención Es buenísima Personas muy atentas Para el momento que llegas Están súper atentas Para darte la bienvenida Y todo Así que pues Vamos a seguir Disfrutando de este lugar Y ya vamos a ir a pedir Miren que ya ando Primero haciendo el tour Y luego voy a comer A ver Lo que voy a pedir De comida Todavía no sé Pero les voy a grabar Más o menos El menú Para que puedan ver Ustedes Lo que el restaurante ofrece Y aparte de esto Ya Ya vamos a ver Qué es lo que vamos a estar Degustando Vean la manera En la que Le sirven a uno La comida Me gusta esto Porque hay Mucha higiene Aquí Y Lo que Me llama la atención Saben qué es Que esto se ve Delicioso Ah Por cierto Acá tenemos Pan Acá lo conocemos Como pan francés Es mi acompañante En la comida Ay Tan bien La bebida Vean Este es un jugo Natural El que yo pedí Así que vamos a comer Normita Normita Solo se pidió Un licuado Ella no cargaba Hombre ¿Qué pasó? Normita ¿Qué pasó? Esa dieta Provecho Tengo mucha curiosidad Porque saben Este platillo Es pechuga Con Salsa Lo que ven acá Es salsa De loro Entonces Como que Ah Loro A mí me fascina Loro No se imaginan Cuánto Mujer Así que Quiero probar Solo El pollo Con la salsa Se siente rico Se siente rico Incluso Puedes sentirle No solamente Loro Sino que se le siente Como que Mata especies Sin embargo Está súper rico Así que Pues nada Lo voy a comer Ya Esto está delicioso Y El panorama Que tenemos aquí O sea Una vez Impresionante Miren Ya estoy Prácticamente En el lago Pero En serio Que es una idea Súper buena De lo que Construyeron Porque me decía Normita Que esto hace poco Lo construyeron ¿Verdad? Ajá Hace poquito No tiene mucho No me hagas Que se hace un año No me hagas De un año Esto es nuevo Hasta nueve Si yo Si supas nada Todo esto Me hagas ¿No? Y no me hagas mi gente me voy a sentar ya terminé de comer la verdad que estaba súper súper rico hace ratito comí porque fíjense que estaba esperando para hacer una aventura que también en el restaurante brisas de santa mónica tiene y ahí es canopy efectivamente ellos cuentan con canopy para que te divertas al máximo así que miren ya voy a hacer esto espero que diosito me acompañe porque en serio no sé cómo cuánto es la distancia ya vamos a preguntar y sobre todo pues a ver que también vean este mural que bonito me encanta esto es súper colorido vean esto wow me encanta la declaración que es ver para los baños aquí están los baños wow wow ustedes saben que yo siempre que visitó un lugar difícil de comida siempre siempre voy a los baños miren no les he contado como ando hoy hoy ando bien playera siempre siempre voy a los baños porque me gusta mucho ver todo todo cada rinconcito y así es como yo digo y se los recomiendo en este caso sin duda alguna yo les recomiendo este restaurante y es que tiene una vista súper bella súper impresionante pero bien voy a ir primeramente al baño dije yo antes de irme a lo del canopy porque tirarse el canopy mejor primero al baño me reprimiré al baño ok normita está lista está lista va súper protegido todo protegido todo protegido miren el caber de los cascos está súper genial me gusta cuánto cuántos 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 años de experiencia tiene él ninguno no lo puedo decir cuánto cuánto tiempo de experiencia tiene pues dos años entonces sí entonces sí normita vas más tranquila en dos días dice y qué tal si después la prueba sale bien y después no va todo va a salir bien si eso estoy viendo lleva todo las cuerdas las cuerdas cuerdas las cuerdas la cuerdas No es mentira Yo era muy terapia No se andaba yo Si va mejor vertical Si va mejor vertical Si va mejor vertical Se puede subir hasta Lo subimos al último Así que Acá prácticamente te venís Caminando Y aquí vamos Normita, ¿llevas miedo o no? No Miren, aquí va el caminito Vean, bien cabal para que uno camine Entonces Valga la redundancia Dije que va el caminito para que uno camine Dios santo Aquí está un puentecito Yo voy aquí como que yo soy la guía Porque Lo siento Ay a mi me da miedo Ay mi madre Ay mi madre Ay a mi me Es cierto Para acá A mi me da un miedo Los Los puentes Así Vean acá Uy dios Vean Estamos llegando Entonces Nos decían Que de aquí Nosotros caminamos poquito Para tirarnos E ir a llegar Donde nos pusieron Todo el equipo Entonces Que dios me ampare Nos ayude Y nos cuide Y todo Dice Normita Que andan las chanclas de Moisés Y que Una de esas A ver si no se De repente se le zafa Y le quede trabada En la huerta del Del racimo Le va a quede trabada Si En las graves Ay dios santo En las graves Si En las graves Si Ay dios Que dios Que dios De verdad nos ayude Ay mi madre Ay Hasta arriba o así Creo que es hasta arriba Creo que es hasta arriba Vean Está bien alto ¿Te de miedo? Que dios Que dios te ampare Y ya te dije La chancla ahí Te va a caer en el puente No Si 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 Me voy No 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 Imagínese que Me No ¿Quieres foto? En Si Si Yo Si Ay Mira que bonito le es Miró Voy Volveme Como que Subame Si Yo te entendí Les dices Subame No Tengo miedo Ok, ¿alguna indicación? Se la puedo dar adelante Va ¿Está mi asiento? Está mi asiento y no hay nada Voy a prestar atención ¡Esto es enormito! ¡Guau! ¡Guau! ¿Para qué hizo eso? Para que llegara Si no se me quedara medio camino ¡Ah! La tienes que jalar Y si me quedo medio camino ¡Dios santo! Ok, voy allá Yo no me voy a sujetar el cable ¡Ups! Cuidado ¿Así? Sí, nunca voy a soltar la mano No creo que le pase esto Se va a tomar los dedos Uy, ok Siempre atrás Si se suelta no hace pena Que yo voy a ir a arrancar ¡Ay! Sí Ok, entonces Para el final solo voy a empuñarte Lo que sale de la mano va a ir extendida Sí, para el final empuñarte ¡Cristo! Allá voy ¿Cómo es? Allá voy San Pedro ¡Cristo de la mano! Espérame, yo voy a agarrar bien este celular Si no va a valer Ok, mi gente Yo no sé cómo Pero aquí no ¿Se la está grabando? Sí, sí Suerte ¡Gracias! ¡Ay, Dios! 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 ¡GodAME! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llegué viva! Señores, he llegado ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? ¡Bien! Me da risa porque me dicen si te quedan medio llegando yo lo que quiero no me diga eso Qué genial se siente Una aventura súper increíble pero si te gusta vale la pena vale la pena ¿En serio? Yo voy a escuchar a mi casa ¿Tienes que me acabe? ¡Hay alguien aquí! No era mentira que no venían pescantes Mi gente ya vivimos una nueva experiencia y la verdad que fue bonito ¿Te gustó? Sí, me encantó Estuvo bien genial esa Tenemos que regresar porque creo que hay mucho por conocer aquí y aparte de cosas extremas que también se pueden hacer y creo que divertida Sí, estuvo bien genial Así que pues nada, yo les dejo hasta aquí este video Espero les haya gustado y les quiero dejar también las redes de Normita Para los que me preguntan ¿TikTok de Normita sí tiene? Sí Tienes Tiktok, tienes Instagram Sí, estoy como En Instagram estoy como Normita Chic con Z guión bajo 05 Y en Tiktok estoy como Normita Chicas Igual les dejo el enlace directo aquí en la cajita de descripción para que se vayan y de una vayan a seguir Así que pues nada, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!